Música Lo que principalmente se puede destacar de nuestro doctorado es el sentimiento de comunidad que encuentra un estudiante cuando ingresa no se encuentra solamente con profesores que van a dictar una cátedra con libros en la biblioteca, sino que se encuentra esencialmente con una comunidad de académicos, de colegas estudiantes y académicos que están dispuestos a colaborar con él para trabajar en conjunto, invitarlo a sus proyectos de investigación e interesarse por sus propias líneas de investigación, por sus propias inquietudes y compartir horas no solamente de estudios, sino también de esparcimientos creo que lo más lindo es que formamos una comunidad de investigación y una comunidad de personas Música Lo que más esperamos de nuestros estudiantes es que tengan todas las oportunidades todas las facilidades para desarrollar de manera óptima su investigación doctoral Eso significa tanto el apoyo institucional de la Universidad Católica en cuanto a bibliotecas, instalaciones, posibilidades de intercambios, convenios o tutelas, becas así mismo como el apoyo fundamental que ofrece el claustro de los académicos del doctorado en literatura desde sus ámbitos de especialidad Música Música Música